Vais a escuchar Cacú capítulo 19. Preguntas, respuestas, segunda y última parte. Las preguntas fueron planteadas, en diferentes fechas, en Locodro, Avillán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 19. Preguntas, respuestas, segunda y última parte. Pregunta número 1. Hermano Philip, ¿qué debemos hacer si estamos en una iglesia donde hay una sola falsa doctrina, como el bautismo o Génesis 1, 26 al 27? Si están en una iglesia donde hay una falsa doctrina, están obligados a salir de allí porque detrás de toda falsa doctrina se encuentra un demonio. La congregación dice, amén. Génesis 1, 26 al 27. La Biblia no dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y Dios y los ángeles crearon al hombre. Pero la Biblia dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Los hijos del diablo, erigidos en profetas y pastores, dicen que fueron Dios y su padre Satanás quien crearon al hombre juntos. Y toman Ezequiel 28, 12, y dicen que Dios creaba, y los ángeles, entre los que había Satanás, acababan esto con perfección. Es esto lo que dicen Luis Segón y las otras versiones de la Biblia, pero no es esto lo que Darby dice. ¿Ven? La Biblia Luis Segón, este instrumento de Satanás, dice que Dios creaba y Satanás ponía el tampón para decir que es perfecto. ¿No ven que eso es absurdo? Darby dice, tú, Satanás, eras la forma cumplida de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estuviste en Edén, el huerto de Dios, pero Luis Segón, dice, ponías el sello a la perfección. Les digo que en Génesis 1, 26 al 27, Dios no se dirigía a un ángel, sino la sangre del Señor Jesucristo salvaría a demonios. Los ángeles son espíritus y no son a la imagen de los hombres. ¿Ven? Dios en cuanto a él es hombre y ángel. ¿Ven? Él mismo es ángel de Jehová. No sabemos lo que pasó en el momento de la creación en el cielo. Dios habrá dicho, hagamos al ángel a nuestra imagen. Él podía decirlo porque iba a ser manifestado como el ángel de Jehová. Ahora veamos Proverbios 8. Dios hizo hablar simplemente sus atributos. Ningún ángel participó en ninguna creación, ni en el cielo, ni sobre la tierra, y ningún ángel puede crear. Decir que Dios se dirigía a los ángeles en Génesis 1, 26 y 27, es atribuir el poder de creación a un ángel y hacerle igual a Dios. No creo que un hombre o una iglesia que tiene el Espíritu Santo pueda decir que Dios se dirigía a los ángeles. ¿Contesté a la pregunta? La congregación dice, amén. Muy bien. Y esta es la respuesta de Dios mismo a través de su profeta. Hace falta que la Biblia diga que en tal momento, en tal lugar, Dios hará tal cosa. Es esto lo único que Dios puede reconocer. Entonces, si están en una iglesia que afirma poseer toda la verdad, es una seducción porque si el Espíritu y la Palabra dicen que estamos a la medianoche, aquí es donde deben estar para recibir el verdadero Espíritu Santo. Pregunta número 2. Hermano Philip, según la predicación sobre Apocalipsis 14, 6 al 10, ¿cómo reconociste que era el espíritu del diablo el que te mostraba estos sueños? Muy bien. He aquí, pues, lo que hice, pero no lo imiten. Tenía demasiados sueños. Todos ellos eran exactos y se cumplían. Pero ya que soy muy prudente en lo que ataña a la salvación, un día me ocurrió probar al Espíritu que me los daba. Oré en voz alta y dije esto, Señor Jesucristo, para que yo no dude de los sueños que recibo, concédeme una señal. Permite que yo vea un torbellino esta noche. Luego en mi corazón elevo otra oración y dije, Señor Jesucristo, la Biblia dice que solo tú sabes los pensamientos de los corazones, entonces que yo no vea nada de lo que acabo de pedir en voz alta. Tan pronto como me dormí, vi un torbellino gigante que lo levantaba todo en su paso. Entonces comprendí que estos sueños venían del diablo. ¿Ven? Después de eso, me fue dicho que yo no debería leer estos libros y tratados religiosos que tienen, ni tratar de interpretar los sueños, ni dejar a alguien imponerme las manos. No debería tener relación con la teología cuando Juan el Bautista y el Señor Jesús hablan de serpientes, raza de víboras. Se trata de los teólogos. La teología es puro veneno. Entre todo lo que creó Dios, la serpiente es la única que posee dos lenguas en la boca, dos lenguas ahorquilladas en una como su trinidad. Ellos van al púlpito, leen la Biblia, que es la palabra de Dios, y luego escupen la teología que aprendieron en la escuela bíblica. Ellos tienen dos lenguas, la palabra de Dios y la teología. Aunque lo que digan es verdad, es el diablo. Si ellos saben la verdad, que buscan todavía en las iglesias furscuar, bautistas, asambleas de dioses y otras, su predicación no es diferente del agua bendita de los católicos. Sus predicaciones son silbidos de serpientes. Pregunta número 3. Hermano Philip, en Apocalipsis 12.1, ¿de qué mujer se trata? Bien, leamos esto. Una mujer envuelta con el sol, la luna debajo de sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Bien, fíjense que Juan vio a esta mujer en cierta época de la historia, porque al principio estaba envuelta con la luna. Ella andaba con la ley. Esta era Israel y las doce estrellas eran los doce patriarcas, pero después del sacrificio perpetuo, cuando Juan la vio, era el cristianismo. La iglesia de Jesucristo y las doce estrellas son los doce apóstoles, la doctrina de los doce apóstoles. Los doce apóstoles y los doce patriarcas son los veinticuatro ancianos de Apocalipsis 4.10. Jesús dijo en Mateo 19.27 al 28 que los apóstoles recibirían doce tronos para juzgar a los judíos. Sin embargo, noten que Apocalipsis 12.5 al 6 habla del judaísmo y los 1260 días se refieren a Apocalipsis 11.3 con Elías y Moisés, pero la mujer del versículo 14 es el cristianismo. Luego, como en el primer versículo, encontramos a estas dos mujeres en una, pero la primera ya no tiene la forma judaica del comienzo porque ella aceptó a Cristo. Pregunta número cuatro. Hermano Philip, ¿en qué consistirá el clamor de medianoche y cuál es la prueba que eres tú? Bien, Dios mostró esto en la predicación sobre la iglesia y el estado. Nuestra fe descansa en las promesas y las profecías bíblicas. ¿Cuál es la prueba que eres tú? Es Dios mismo quien confirma a los que envía. Es esta la pregunta que una multitud se hace y para los que conocen la palabra es una tentación porque los fariseos, ellos hacen la pregunta para otro fin, no creerán. Desde el momento en que nunca di falsas profecías y que la mentira no salió de mi boca, ya es una señal. Dije del presidente, si su trono se consolida en paz y que él reina sobre todo el estado, entonces no soy un hombre de Dios. Y Dios no me habló. Y más de mil páginas de esta profecía fueron distribuidas. Eso se cumplió al pie de la letra. ¿Ven? Él está todavía ahí, pero su trono se debilitó totalmente. Los rebeldes tienen la administración territorial y el primer ministro tiene casi todo el poder ejecutivo. No me basé sobre cualquier cosa para decirlo. Un profeta no se basa en experiencias pasadas para hablar. Ya que David hizo esto y que Salomón fue aquello, entonces el presidente hará esto, el rey hará aquello. Eso es seducción. Y vemos que la medicina para la curación de esta nación vino de Gaana, que llamé primer hospital. Pero si fue realmente Dios quien me levantó, es él mismo quien confirmará este ministerio a causa de los escogidos y tengo fe que lo hará. Pregunta número 5. Hermano Philip, si Dios no está con las iglesias de Costa de Marfil, entonces, ¿quién las oye? Siempre les dije que Satanás era su Dios y esto fue demostrado cuando esta guerra. ¿Qué oraciones no hicieron ellas? Las iglesias fueron humilladas como los dioses de Egipto en días de Moisés. Primero ellos oraron y ayunaron por una solución milagro como en la Biblia. Dios no actuó, luego oraron y ayunaron para que Dios actuara en Acra, luego en Dakar, luego en Lomé, luego en Marcosis, luego en Cleber, luego en Acra II, luego en Tabú Mbeki, luego Acra III, luego la CDAO, luego la ONU, luego Tabú Mbeki, otra vez luego Obasanjo, etcétera. Y esto mientras degüellan, destripan, mutilan, ejecutan, Dios no se apoya en brazos políticos para actuar. Según la Biblia, estas solo son organizaciones religiosas porque no reconozco más que una sola iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, cuyo estatuto y reglamento interno es la Biblia y lo que el profeta vivo dice, y no puede pedir consentimiento a nadie, ni puede someterse a ninguna autoridad o jurisdicción terrenal. Si el Estado creó un ministerio de los cultos, él es ministro para los cultos paganos y las iglesias. No dependemos de él y no tenemos que recibir orden de él. Y los 450 profetas marfileños y americanos vinieron para decirle a Acab que subiera para recuperar Ramot por las armas. Esta era una falsa profecía, ¿ven? Ellos intentaron eso y los carros de Acab fueron destruidos por los soldados franceses. Pregunta número 6. Hermano Philip, en primera de Samuel 28, 7 al 20, ¿cómo esa mujer invocadora de demonios pudo tener acceso al profeta Samuel? La respuesta es que antes del sacrificio perpetuo, el paraíso estaba sobre la tierra y el diablo podía tener acceso a todos los santos. Abraham, David, Adán, José, notamos que quiso tomar el cuerpo de Moisés, Judas versículo 9. La sangre de los machos cabríos y los corderos solo cubría los pecados y no podía borrarlos para que pudiéramos ir directamente al paraíso. El paraíso estaba cerrado, pero ahora la entrada es inmediata después del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Después de la sangre de Jesucristo, hubo separación. Lucas 16, 22 y 23 lo muestra bien. También por aquel tiempo, el diablo tenía todavía las llaves del Hades hasta que el Señor Jesucristo viniera para tomarlas según Apocalipsis 1, 18. Retengan que lo que esta mujer hizo ya no es posible hoy. Si ven a una persona muerta como aparecido, entonces su alma está en el infierno. Por eso Satanás tenía acceso a su cuerpo. Pregunta número 7. Hermano Philip, en la visión del 24 de abril de 1993, ¿qué dijo el cordero en el idioma desconocido? Era un gran secreto que no debería ser conocido hasta este día. Y ahora esto es conocido y es el mensaje contenido en el clamor de medianoche. Hasta mi cuerpo no tuvo acceso a eso, pero fue mi alma lo que recibió como un sello. Estas predicaciones son la interpretación de lo que dijo el cordero y que es la terminación del misterio de los siete truenos. Satanás sabe lo que pasó en el huerto del Edén. Sabía también el sentido de los siete sellos, pero nunca había pensado que tomando el nombre del Señor Jesucristo y oculto detrás de la Biblia, Luis Segont, King James o Scofield iba a ser develado. Si lo sabía, iba a usar otra astucia. De hecho, no es personalmente a mí a quien esta restitución fue dada, sino a la iglesia. Si esto hubiera estado en francés y yo hubiera captado algo, no habría esperado estos diez años. Este mismo día de la visión, el Espíritu vino sobre este mensaje, la palabra y los frutos fueron manifestados. Negué las clases de bautismo y hasta el bautismo trinitario cuando tenía tres meses de conversión. El Espíritu Santo no viene sino sobre la palabra. El Señor Jesucristo era la palabra manifestada y el Espíritu Santo bajó sobre él bajo la forma de una paloma. Si alguien dice que tiene el Espíritu Santo, poco importa la forma en que profetiza, habla en lenguas y hace milagros. No discutan con él, pero presentenle la palabra. Este mensaje y díganle que debe ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo según el mensaje de su tiempo. Si niega, entonces díganle que el espíritu que recibió es del diablo y sean puros de su sangre cuando vaya al infierno. La congregación dice amén. Nunca lo dejen antes de haberle dicho esto. Díganselo aunque hable en lenguas o resucite los muertos. Aunque se llame Caín, Joel Austin, T.D. Jakes, Luke Bachelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Sildas Malafia, Paula White o Josh Mayer, háganlo para que Dios no les demande su sangre. Aunque se llame Chris Oyaquilome, David Howard, Emanuel Macandigua, Weber Ángel, T.B. Joshua, David Ogedepo, Alberto Mottesi, Claudio Freidson o Dante Gebel, háganlo para que Dios no les demande su sangre. Aunque se llame Benny Hinn, Manasés Jordan, Jesse Jackson, John Higg, Pat Robertson, Joaquín Conclaves, Donan Parnell, Alejandro Bullón o Guillermo Maldonado, háganlo para que Dios no les demande su sangre. Estos son brujos y magos bajo Joel 2.28 y 1 Corintios 2.4-5. Háganlo para que Dios no les demande su sangre. Repito, háganlo para que Dios no les demande su sangre. La congregación dice, amén. Pregunta número ocho. Hermano Philip, ¿podemos ser salvos por la sola santificación de la carne? No, hermano. Hoy ya no es posible. Eso era posible hasta Juan Wesley, pero después de eso hace falta la santificación carnal y espiritual. Si hoy un hombre se abstiene de toda forma de mundanalidad, idolatría, masturbación, adulterio, impudicia, mentira, falsas doctrinas, está muy bien, pero ¿qué es de los espíritus de adivinación que tomó por estas cosas? El mero hecho de ver sueños regulares debe interpelar la sabiduría y la humildad. Eso es adivinación. Y sobre todo cuando fueron miembros de estas iglesias católicas protestantes, evangélicas sobranamistas o en la oración de uno de estos profetas con unción. Sepan que están poseídos por un espíritu de adivinación. Y ninguno puede expulsar a estos espíritus si no es por la virtud del mensaje que vendrá para develarlos. Esa es la santificación espiritual. Debe haber una purificación espiritual en esta edad. La santificación de la carne sola ya no basta. También es imposible que un miembro de estas iglesias católicas y evangélicas pueda expulsar a un demonio. Lo que llaman liberación, eso es teatro. Unas escenificaciones de Satanás. Pregunta número 9. Hermano Philip, ¿qué piensas de las manifestaciones espirituales y para cuándo podemos situar el rapto de la esposa? Bien, podemos hablar de iglesia porque hay un profeta mensajero sobre la tierra. Los cuatro ministerios de la palabra proceden de este profeta mensajero. Y los cuatro ministerios de la palabra son la forma más alta de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo es santificada por la confesión pública y el temor de Dios. La congregación dice amén. En cuanto al rapto, mientras Dios no nos reveló nada, consideremos que el rapto tendrá lugar hoy, hoy y hoy hasta que el Señor Jesucristo venga. La predicción sobre las fechas vino de William Miller, el padre espiritual de los testigos de Jehová y de los adventistas, el cual transmitió este espíritu a Nelson Barbour y George Storr. Y fue Nelson Barbour quien transmitió este espíritu a Charles Russell. Y la mejor manera de evitar estas predicciones es no leerlas. No creo en ninguna predicción hecha a partir de cálculo de fechas y de eso no hago ningún caso. Pregunta número 10. Hermano Philip, ¿es realmente la fecha de la visión la de Daniel 10? Sí, veamos en Daniel 10, 4, el día 24 del primer mes. Eso vuelve en la Biblia. Por ejemplo, en Ageo 2.10, luego Dios habla de nuevo a Ageo un día 24. Ageo 2.20, vean también Zacarías 1.7, etc. Para el mes es según el antiguo calendario hebreo. Abril es el primer mes del calendario hebreo y el Señor Jesucristo habría nacido en abril. También toda la naturaleza da testimonio que abril del calendario actual corresponde al primer mes del calendario hebreo. febrero es el desierto, es decir, la muerte. Marzo es el entierro y abril marca el nacimiento, la resurrección. Abril es la floración de las uvas y el nacimiento de los corderos. Y el Señor Jesucristo habría nacido en abril porque Él es el Cordero de Dios. Ahora también sabemos que en 1993 fue el año de grandes acontecimientos, sobre todo positivos en el mundo, particularmente el multipartismo en África y en Costa de Marfil, el derrumbamiento del muro de Berlín y de la URSS. Hubo grandes cambios en Asia, en África del Sur y en Angola. La paz entre Israel y Palestina conoció avances. Todas estas cosas giraron alrededor del año 1993. Un viento de libertad y de paz sopló en el mundo entero y como se ve en la Biblia, el año de la muerte de tal y cual rey, y puedo decir el año de la muerte del presidente O'Pouet. El día 24 del cuarto mes, el Dios de los espíritus de los profetas me habló de los cielos. Desde 1963, cuando los sellos fueron abiertos, hasta este ministerio hay 40 años, una generación. Amén. 40 años después de la salida de Egipto, los escogidos estaban al otro lado del Jordán. Dije a los baranamistas, salieron de Egipto con un profeta, cruzaron el Mar Rojo. No deben permanecer en el desierto, pero deben cruzar el Jordán con otro profeta. En alguna parte en África, en un pequeño país, el Dios Todopoderoso habló. Ya no estamos al tiempo del atardecer. El espíritu se desplazó. La congregación dice, amén. Fue en 1993 cuando se firmaron los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina. Yitzhak Rabin y Yasser Arafat se estrecharon la mano ante la comunidad internacional en presencia de Bill Clinton. Era en 1993. Fue otra vez en 1993 cuando Frederick de Klerk y Nelson Mandela recibieron el premio Nobel de la paz. Fue una gran señal ante la comunidad internacional. Pregunta número 11. Hermano Philip, ¿habrá actitudes particulares en este mensaje? Sí. Solo algunos puntos. Solo podemos bautizar a los que aceptaron la buena nueva de su tiempo, es decir, estamos a la medianoche y he aquí la voz de Mateo 25.6. Somos llamados para eso y solo podremos bautizar sobre tal base. También a partir de eso, unas personas formarán asambleas independientes y predicarán allí según les guía el espíritu. Eso solo les compromete a ellos, pero en cuanto a la expedición y la publicación del mensaje, eso me fue dado del cielo y otros escritos no deben ser emprendidos por alguien con vistas a explicar, ahondar o sostener el mensaje. Aunque eso parezca bueno, sepan que les advertí. Es el diablo y hace falta que sean probados. Que el comportamiento iniquo de Edward Frank le sirva de escarmiento. Dios levantó a un hombre, el profeta Cacufilip, aténganse a esto. La congregación dice, amén. Antes de la fase activa del avivamiento, siempre será así. El evangelio en esta hora de medianoche me fue dado totalmente y nunca pedí la aportación, el apoyo y la opinión de alguien antes o durante la publicación. Y nunca rectifiqué algo porque esto entra en el orden de la infalibilidad. La congregación dice, amén. Oremos ahora, Señor Jesucristo, Creador del cielo y de la tierra, traje la buena nueva que me diste y ahora confirmala tú mismo de la confirmación que encuentres digna y puedan los escogidos encontrar el camino del reino. Yo mismo, oh Padre, que tu gracia esté siempre conmigo porque no formo parte de los que son juiciosos. Si mi corazón me tranquiliza sobre el camino de la perdición, que tu derecha me haga volver. Señor, el hombre no puede confirmar lo que viene del cielo mientras tú estás vivo. Concédenos esto porque lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Pregunta número 12. Hermano Filip, la Biblia habla de velo. ¿Son los cabellos o el pañuelo? Se trata de los cabellos. Veamos 1 Corintios 11, del 1 al 16. Si notan, la misma advertencia del versículo 16 se encuentra en 1 Corintios 14, 34 al 38, sobre el comportamiento de la mujer. Son los mismos demonios que procuran introducir lo que Dios no instituyó. Ellos cumplen las obras de su padre. Déjenlos hacer. Ya en el versículo 6, la Biblia dice que si es malo para una mujer tener los cabellos cortados o rapados, que ella los guarde. En el versículo 10, eso es llamado una marca de la autoridad del hombre y vemos que hay un deseo innato en toda mujer para tener cabellos largos. ¿Qué dice Pablo en el versículo 15? Si una mujer tiene el cabello largo, es una gloria porque ella, el cabello le ha sido dado por velo. Es un punto lo que está al fin y no un signo de interrogación. Luis Segón ha puesto un signo de interrogación a petición de la compañía de los pastores de Ginebra. Así, el velo de la mujer no es un pañuelo o alguna otra cosa, sino el cabello largo. Y Pablo agrega, en el versículo 16, si alguien quiere discutir, que discuta. ¿Ven? En la congregación de Corinto, gente animada por el demonio quería introducir falsas doctrinas a la iglesia, cosas que ni Pablo ni los apóstoles enseñaron. Incluso Moisés no lo enseñó. ¿Ven? Y en Lucas 7, 38, cuando esta mujer estaba mojando los pies del Señor Jesucristo con sus lágrimas y los estaban secando con sus cabellos, el Señor Jesucristo debía decir, mujer, ve a poner un pañuelo sobre tu cabeza. Pero no lo hizo porque el cabello largo es el velo de la mujer. Y cuando creó Dios a Eva, puso él un pañuelo sobre su cabeza. Acuérdense de la muchacha negra en Cantar de los Cantares. Salomón podía exclamar ante esta encantadora sulamita, diciendo, eres hermosa, amiga mía, aparta de mí tus ojos porque ellos me turban. Tu cabello es como rebaño de cabra sobre las pendientes de Galad. Salomón no le dice a ella que vaya a poner un pañuelo, pero apreciaba esto. La congregación dice, amén. El cabello largo es una gloria para una mujer. Lo de llevar el velo es una antigua tradición oriental que aún existía antes de Moisés, pero es sobre todo la cara la que debe ser tapada con un velo. En Génesis 24.65 lo vemos. Es esto lo que la gente quería llevar a la iglesia. En África, por ejemplo, hay tradiciones que quieren que en el saludo la mujer o el menor se incline. Está muy bien, pero ¿hay que hacer de eso una doctrina? Así fue como la cosa comenzó con el pañuelo para convertirse en doctrina. Ahora consideremos 1 Corintios 11, al fin de versículo 15, fue la palabra griega peribualión la que fue utilizada, y esta palabra significa primero cubierta, luego velo. Entonces podemos comprender que se trata de cabellos largos en los versículos 5, 6 y 7. Ahora, si no están de acuerdo con esto, pueden llevar su pañuelo. Sin embargo, su razón está en otra parte. Durante el culto, si una hermana tiene un pañuelo sobre la cabeza por gusto, no hay problema, pero si ella cree que es una obligación porque está en una iglesia o quiere orar, entonces es falso. Y hay un demonio que está detrás de esto. La congregación dice amén. Pregunta número 13. Hermano Philip, ¿habla el Nuevo Testamento del diezmo? No, hermano, porque se ha perdido el sentido. Se habla más bien de liberalidad, pero no se puede ayudar a un hermano que no es fiel en sus diezmos. Además, cada congregación debe tener una cuenta bancaria en la que cada domingo se depositan los diezmos y las ofrendas. Por la revelación de la palabra, sabemos que Dios espera más que el diezmo bajo la gracia, dándole a la persona la libertad de actuar según su disposición. La iglesia no tiene el derecho de saber si tal lo cual paga el diezmo o no. Eso está entre él y Dios que se lo devolverá. También no se debe hacer pasar la cesta de ofrendas ante la gente o hacerles levantar para venir a depositar el dinero ante todos. Hay que colocar la cesta en la puerta del templo y los fieles pondrán en ella los diezmos y las ofrendas antes o después del culto según cada fiel está guiado. Y no se puede entregar el diezmo a un hombre llamado profeta o pastor. Por una parte, ella es para todos los levitas, todos los que hacen la obra de Dios, para el adelanto de la palabra y por otra parte, para todo hermano o hermana en la necesidad. Además, deben ayudar a los padres o si es posible, ayudarles a asumir la escolaridad de los hermanos y de las hermanas. Un día, cuando estos alumnos sean funcionarios, ¿no será en la iglesia donde darán los diezmos y las ofrendas? Porque solo son los padres quienes deben hacerlo todo y a pesar de ello, un día son ustedes quienes van a recibir los diezmos y las ofrendas. Todas las iglesias guardan silencio sobre esto, pero sepan que no está bien. También la iglesia no es una cooperativa. Ella no puede invertir ni hacer comercio. Los fieles sí, pero no el pastor, su mujer o la iglesia. Y construir escuelas, hospitales y así sucesivamente. Es la misión del Estado. La iglesia tiene una misión puramente espiritual, salvar las almas. El dinero debe estar tranquilo en la iglesia. Es demasiado peligroso. Hay también lo que se llaman ofrendas de prosperidad, que son ofrendas obligatorias que dan directamente a un hermano o a una hermana que saben en la necesidad, o sea, en efectivo o en especie. También yo quisiera decir que si una iglesia cree, aquí o en otra parte, ellos quedarán totalmente autónomos al nivel de los diezmos y las ofrendas. No tienen que enviarnos o darnos a saber cualquier cosa. No están bajo nuestra tutela. Y un miembro de una congregación cualquiera de este mensaje no debe entregarme su diezmo. Él puede, si lo quiere, darme un pequeño regalo, pero sus diezmos y ofrendas son para su congregación. ¿Ven? Es esto lo que dice el Espíritu. Y sepan que ninguno tiene el derecho de gastar un diezmo. Es como si él comiera un tótem, un tabú o una maldición. Si no lo sabían, ahora lo saben. También los padres y amigos deben saber que no se debe ir a un hombre de Dios por el dinero. Pregunta número catorce. Hermano Philip, ¿tiene la teología partes positivas? La respuesta es que cuando Dios dice que algo es malo, no procuren encontrar en eso buenas cosas. Primero, ¿qué significa biología? Un hermano responde, estudio de la vida. Muy bien. Biología significa estudio de la vida. Ahora, ¿qué significa geología? Otro hermano responde, estudio de la tierra. Muy bien. Geología significa estudio de la tierra. Ahora, sabemos que la palabra griega, teo, significa Dios y logía, significa estudio. Entonces, teología significa estudio de Dios. Por definición, la teología es el conjunto de los conocimientos adquiridos por medio de la inteligencia. Y la palabra de Dios es el conjunto de las verdades reveladas. La teología es, pues, una iniciativa, una pretensión demoníaca, porque sabemos que es Dios mismo quien se revela o revela su palabra al que quiere. Por eso no podemos ir a estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso estas misiones y ministerios, y que no podemos utilizar las versiones Luis Segón, Thompson, Scofield y otras porque es la obra de teólogos. Si un fetichista traduce la Biblia, aunque esté bien hecho, estaré lejos porque no creo en el fetichismo, y el espíritu que está detrás es del diablo. La congregación dice, amén. He aquí lo que dijo Ori, discípulo de los apóstoles, y que es relatado por el historiador Daniel Rops. Orígenes dijo, la teología es una ciencia que se apoya en elementos de la fe, pero que saca sus resultados del orden intelectual y que hace falta separar de las verdades reveladas. Entonces la palabra de Dios y la teología no son lo mismo. Lo que viene de Dios por un profeta y lo que viene de la escuela pastoral o un instituto bíblico no es lo mismo. Pregunta número 15. Hermano Philip, aparte de las vírgenes prudentes y fatuas, ¿puede encontrarse otra cosa aquí entre nosotros? Sí, por supuesto. Verán sus frutos. Mientras trabajamos para perfección, agentes del diablo están sentados aquí para impedir y destruir lo que estamos haciendo. No estén distraídos. Si creen que fue Dios quien me llamó y comisionó, aténganse a esto. Están sentados aquí, pero son hijos del diablo. Y su corazón les dice esto porque un hijo o una hija de Dios no puede hacer un culto con un pecado oculto en su corazón. Mientras todos a su alrededor se confiesan, él ora con ustedes y tiene un pecado oculto en su corazón. Canta con ustedes y tiene un pecado oculto en su corazón. ¿Ven? Se confiesan alrededor de él y está sentado ahí con un pecado oculto en su corazón. Fue eso lo que hizo Judas allí mientras comía con el Señor Jesús. Estos son hijos e hijas del diablo. La congregación dice amén. Sepan que cada uno está sentado aquí investido de una misión profética aparte de sus propias intenciones. Ahora, fíjense en eso. Si el malo debe jugar un papel aquí, Dios le dará de creer en este mensaje. El hecho de creer en este mensaje no significa que son hijos de Dios. ¿Ven? Habrá abrojos y espinos aquí, cánceres, unos enemigos de dentro, fraternizando y comiendo la santa cena con nosotros, pero siempre acaban por revelar lo que son. Un hijo de Dios no persigue a un hijo de Dios o un hijo del diablo. Ahora, otro punto, da igual lo que vean a través de mí, quiero ser llamado hermano. Nada más que esto y mi mujer, llamen la hermana. No, mamá profeta, pero llamen la hermana. Amén. Pregunta número 16. Hermano Filipe, ¿es la predestinación bíblica? El hermano Filipe predicó sobre la predestinación. Vease CACU 21. Sí, toda la Biblia habla de eso. De esto es de lo que es cuestión en Romanos 8, 29 al 30 y Hechos 13, 48. La predestinación fue el mensaje de Juan Calvino en la historia de la iglesia. Fue el gran mensajero que predicó sobre la predestinación. Llamó esto la doble predestinación. Es decir, una predestinación para la salvación y una predestinación para la perdición. Hay gente que está predestinada para vida eterna y otros que están predestinados a la perdición. Si son hijos de Dios, ya están predestinados para vida eterna. Eso está en su sangre, en su simiente. Israel pasó 430 años en Egipto sin llegar a ser egipcios porque al principio los judíos no fueron egipcios. Pero mientras Dios trataba con Israel unas personas como Ruth y Rahab, entre los gentiles, recibieron la vida eterna por gracia. Si observan en Apocalipsis 7, las tribus de Adán y Efraín fueron borradas a causa de la idolatría. Primera de Reyes 12, 25 al 30, Oseas 4, 17, fueron reemplazadas por Manasés y Leví. Pero Dios sabía antes de la fundación del mundo que las cosas serían así. ¿Por qué? A causa de la predestinación. Pregunta número 17. Hermano Philip, ¿cuál es el sitio del mensaje del atardecer de la medianoche? Son dos mensajes en diferentes tiempos, pero del mismo espíritu y de la misma edad. Yo diría otra etapa del primer mensaje. Cuando Juan Calvino comenzó a predicar la reforma, el mensaje de Martín Lutero entonces había caducado. Sin embargo, era la misma edad, el mismo espíritu y Lutero permanecía el padre de la reforma como William Branham hoy. Ya no pueden regresar al tiempo del atardecer porque el mandat anticuado no debe ser consumido, no debe ser mezclado con el de hoy. Esther 2, 15, tomen simplemente lo que le agradó a Dios dar por su tiempo. Si debemos leer los escritos de Juan Wesley hoy, eso será una confusión total. Por ejemplo, el mero hecho de que los pentecostales, metodistas, bautistas, hablan de la segunda venida de Jesucristo, William Branham les considera como vírgenes según Mateo 25. Eso era aceptable al tiempo del atardecer, pero no a la medianoche porque tenemos una revelación más clara sobre eso e iglesias que la Biblia llama prostitutas no pueden ser vírgenes. ¿Ven? Y acuérdense siempre de la predicación sobre Primera de Reyes 13, donde los branhamistas venidos para participar en una convención denominacional apadrinada por Jeroboam, un pagano, relataron a sus pastores lo que había hecho allí este profeta de la medianoche con quien Dios estaba obrando ahora. Sin embargo, Dios le había dicho que nunca regresara por el camino del tiempo del atardecer, por el cual alcanzó la medianoche, y sobre todo, que nunca comiera allí. La congregación dice, amén. Primera de Reyes 13 muestra que nuestros adversarios no es Jeroboam ni los sacerdotes de los lugares altos, sino los branhamistas, los hijos del viejo profeta, teniendo el mismo Dios que nosotros. Pregunta número 18. Hermano Philippe, ¿en qué consistirá este avivamiento de la esposa? Amén. Estoy inspirado. Muy bien. ¿Ven? El regalo que se da a una niña es una muñeca porque es llamada para ser madre. Pero los niños se les dan pistolas porque son llamados para ser militares. Así es como miro a todos los hermanos que entran aquí como futuros predicadores. Tan solo después de un año, unos hermanos vendrán aquí detrás del púlpito y fuera. Cada hermano pasará por este servicio militar porque hay una gran batalla espiritual que pelearemos. Era eso lo que hacía el Señor Jesucristo y es eso lo que las águilas y los leones hacen con sus crías. ¿Por qué? Porque están destinados a cazar. Tengan un comportamiento de hombres. Lo que los militares son fuera es esto lo que somos. No sabemos qué suerte nos reserva Dios, pero lo asumiremos. He aquí el evangelio que he venido para dar. Cada vez que hablo del avivamiento estoy inspirado. Un día se acordarán de estas cosas cuando pasen la noche perdidos en el bosque sin comer, sin lavarse, otra fase de la perfección. Dios ha adormecido la conciencia de estas iglesias hasta el tiempo marcado antes de despertarlas contra nosotros. Es actualmente el periodo de que el Señor dijo y prepararon sus lámparas. Ahora es cuando todo pasa. Esta palabra está destinada a la caída de unos y el levantamiento de muchos. El mismo diluvio que levantó a Noé y a los suyos engulló a los incrédulos. Seamos fuertes. Somos una raza de predicadores y la palabra de Dios en nuestra boca debe ser una vara de hierro, juicio y condena. Es este ejército el que aparece en Apocalipsis 19. De eso es también de lo que habla la Biblia en Apocalipsis 12, 16. Esta tierra es el hijo varón. Amén. El Espíritu Santo cabalga la Santa Iglesia en este avivamiento que introducirá el clamor de medianoche. Apocalipsis 19, 11 al 16 pasa al fin de la edad de la odisea. En el tiempo del atardecer, él era el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 3, 14. Pero aquí él es el fiel y verdadero, es decir, mano a la obra. Somos la manifestación de la palabra de Dios. Las iglesias que ven van a incitar las autoridades, las organizaciones contra nosotros según Apocalipsis 12, 15. Pero el hijo varón, es decir, las vírgenes prudentes van a impedir este asalto. ¡Aleluya! ¿Qué vemos sobre la cabeza de este jinete de Apocalipsis 19, 11? Muchas diademas, no coronas de reyes, sino diademas de reinas, las vírgenes de Mateo 25. Es el tiempo en que la pirámide de las siete edades, sobre la cual yo estaba en la visión del 24 de abril de 1993, recibe su piedra culminante. Me fue dicho lo mismo que María concibió sin conocer ningún hombre, lo mismo que Moisés recibió en los detalles lo que pasó en la creación. Recibiste las palabras de la vida eterna este 24 de abril de 1993, y eso es decretado por parte de Dios. Al tiempo señalado, entenderás y enseñarás lo que no aprendiste para que tenga la vida eterna cualquiera que cree. ¿Ven? Da igual el precio que hay que pagar. No se alejen de eso. Pregunta número 19. Hermano Philip, ¿habrá llamamientos particulares entre nosotros? Llamamientos particulares, no, porque tenemos el mismo llamamiento. Fueron llamados en el mismo momento que yo. Cuando en la visión del 24 de abril de 1993, yo estaba de pie sobre la pirámide, estaban allí. Ven, con tal que yo les autorice, Dios les reconocerá. Recibí tal llamamiento porque mi ministerio está descrito en la Biblia. Si observan, el primer y el último ángel terrenal recibieron llamamientos misteriosos. Lo que no es el caso de los otros cinco. El clamor de medianoche se encuentra en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, y todo el resto de la Biblia, hasta el Apocalipsis. ¿Ven? Todo lo que les hace falta es la palabra y el bautismo del Espíritu Santo. Su objetivo y preocupación deben ser tener un perfecto dominio de la Biblia y de este mensaje, para que estén en condiciones de cerrar la boca a cualquiera. Deben, pues, tener por lo menos un conocimiento general de las iglesias, sus prácticas y sus doctrinas. Los militares estudian las tácticas militares de cada país. La Biblia y el mensaje del profeta vivo deben estar más cerca de ustedes que su mujer si ella no se inscribe en el espíritu del mensaje. No cedan a ninguna discusión, pero procuren calmar el juego. No cedan a la tentación. El diablo procura alejarlos, procuren hacerles volver. Pero sobre el campo de misión, en vísperas del rapto, será otra cosa. Ahí, sigan lo que les dirá el Espíritu. Si el Espíritu les dice que hieran con lepra, ceguera, parálisis, epilepsia, hieran, porque los milagros en este avivamiento consistirán también en eso. Habrá predicaciones de juicio como en Egipto con Moisés. Será exactamente así como pasarán las cosas. Lo predigo para que no estén sorprendidos. ¿Ven? La tierra de Apocalipsis 12.16 es el hijo varón. No son pues las clases de avivamiento y milagro las que tenemos la costumbre de ver, pero serán milagros especiales. Y son los mismos milagros los que cumplirán los dos ungidos de Apocalipsis 11. Pregunta número 20. Hermano Philip, ¿eres un octavo mensajero como lo dicen algunos? Si hay un octavo mensajero, son ustedes quienes me informan. Mi Biblia no habla de eso. Si alguien les dice que Cacu Philip dice que es un octavo mensajero, pregúntenle dónde eso está escrito en la Biblia y dónde dije eso. Si él dice haber oído en alguna parte, saben que están delante de un hijo del diablo. Nunca pretendí ser lo que no soy. Es el mensaje lo que predico, lo que da testimonio de mí. Lo que sé es que soy la voz de Mateo 25.6. La congregación dice, amén. Pregunta número 21. Hermano Philip, ¿hay un misterio en Mateo 17, 1 al 8, hablando de la transfiguración? Sí. Se trata de los elementos del milenio. De este cuerpo corruptible, pasaremos al cuerpo celestial después de la resurrección, luego al cuerpo glorificado en el milenio. En este pasaje de Mateo 17, vemos a Moisés y Elías que aparecen. Moisés es la ley, pero en eso hay que ver, sobre todo, a las vírgenes dormidas que resucitarán. En cambio, Elías representa a los santos vivos que no pasarán por la muerte. En el versículo 8, la ley y los profetas se mezclaron en Jesús. Y vemos allí a tres testigos celestiales, Moisés, Elías y el Señor Jesús. Y también a tres testigos terrenales, Pedro, Santiago y Juan, que representan a los judíos. La multitud al pie del monte son las naciones. Todo esto son los elementos del milenio. Pregunta número 22. Noto que usted habla menos de Jesús. ¿Es esto todo lo que has retenido de lo que he predicado? Sabe, pues, que no vine para hablar de Jesús, pero vine para hablar de su parte. Soy su portavoz. Todo el mundo puede hablar del presidente de la república, pero aquel que él envía nunca habla de él, pero habla de su parte, y tal es el caso del Señor Jesucristo y yo. Soy su portavoz. Pregunta número 23. Hermano Philip, ¿qué significa? ¿Regreso a la derecha del Padre? Sí, la expresión exacta es regreso al Padre, y no voy, porque el Padre es Jesucristo mismo. Jesucristo es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Eterno, el Ángel de Jehová, Melquisedec, Jehová, la columna de nube y la columna de fuego. Cuando lean los Salmos, reemplacen todo lo que es Jehová por Jesucristo. Cuando él dice, regreso al Padre, esto significa que él regresará a su posición de espíritu. Esta luz que iba delante de los hijos de Israel, Éxodo 13, 21 al 22, en Hechos 9, esa luz le dijo a Pablo, soy Jesús. Cuando él dice, regreso a la derecha de Dios, la derecha es la fuerza y el poder, y el poder de Dios es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios mismo. Jesucristo fue manifestado en la carne, y siendo omnipresente, omnisciente y omnipotente, hasta puede por un solo atributo manifestarse en 40 lugares, en el mismo momento, de otro modo, bajo diferentes formas. La congregación dice, amén. Pregunta número 24. Hermano Philip, ¿qué disposición debe tener un fiel que es perseguido o rechazado por su familia a causa del mensaje? Cualquiera que sea su edad, su situación social, cualquiera que sea el tiempo o la circunstancia, cualquiera que sea lo que esto va a costarles, no retrocedan, no rechacen el mensaje. Si hay algo que privilegiar, no es su vida o su porvenir, sino la palabra. Todo va a pasar, pero la palabra es eterna, y un día daremos cuenta a Dios. Si esto debe ser una cruz para ustedes, ¡llévenla! Cuando han descubierto la verdad, ya no tienen el derecho de volver atrás. Les parece normal que alguien que vive en el adulterio y descubre la palabra pueda decir, permiten que yo vuelva una última vez a casa de la prostituta. No. ¿Ven? Aunque tengan un contacto con tal mujer, aunque tengan cargos en estas iglesias, ya no regresen allí. Cuando encuentran la verdad, no hagan cálculos. Salgan de estas iglesias impuras. Podrán perder toda dignidad, morir y ser enterrado como un perro, pero es esto también el camino estrecho que escogieron los apóstoles y cuya salida es la gloria eterna. No toquen a la vomitona y para lo que compromete su alma, no se dan a la tentación u oposición de alguien, aunque dependan de él. Si han descubierto realmente la verdad y que ceden, no son excusables ante Dios. Y no puedo calificar una oposición de los padres de persecución. Son meras pruebas que no pueden acabar con nuestra fe. Y si un hermano es rechazado por sus padres a causa de este mensaje, pido que todos los hermanos y hermanas cuiden de este hermano hasta que tenga una condición social sobre la tierra. Este hermano ya no debe ir a sus padres por cualquier necesidad, ni debe visitarles. Y si un día sus padres se arrepienten, deben dirigirse a la iglesia. En la Biblia, los profetas, los apóstoles y los santos siempre resistieron hasta la muerte. Si la iglesia no debe someterse a Satanás, ¿por qué se someterá el cristiano a las obligaciones perversas de su familia? La única manera de prohibir a alguien que vaya a la iglesia es mostrarle por la Biblia que esta iglesia es diabólica. En la historia de la iglesia, miles de adolescentes murieron a menudo en terribles y atroces torturas. Les cortaban los pies, las manos, la lengua, los quemaban desnudos, chicas como chicos atados a postes, les vertían plomo fundido en las orejas, las narices y en la boca hasta que viniera la muerte. ¿Ven? Sus hechos vendrán un día en memoria ante Dios, por eso a Él deben darle gloria. Dios espera mucho más de nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Pregunta número 25. Hermano Philip, vengo del tiempo del atardecer y tengo una preocupación. William Branham dijo en el folleto El Rapto que el clamor de medianoche es un mensaje. Dijo también que el espíritu de Elías vendrá cinco veces sobre la tierra. ¿Qué es de eso? Bien. La primera parte es, William Branham dijo en el folleto El Rapto que el clamor de medianoche es un mensaje. ¿Qué dice el clamor de medianoche? Este mensaje dice que ya no estamos al tiempo del atardecer, sino a la medianoche. No obstante, es la misma edad y el mismo espíritu de Elías, pero un nuevo mensaje que es un alto alcance del mensaje del tiempo del atardecer. Y el ángel dijo a William Branham en el río Ohio, cuando estaba a punto de bautizar a la decimoséptima persona, eres enviado con un mensaje que preparará mi segunda venida. ¿Ven? No el mensaje, sino un mensaje, porque sólo es una parte del mensaje entero. Pero en todo esto, si no son un adorador de William Branham, deben saber que el tiempo del atardecer es diferente de medianoche. Y la Biblia dice en Mateo 25.6 que el clamor es a la medianoche. No es porque William Branham dice que su mensaje es el clamor de medianoche. Hay que tomarlo literalmente. Cuando Isaías decía, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno será sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, padre eterno, príncipe de paz, ¿no hacía falta esperar 800 años para ver el cumplimiento? ¿Ven? Los brannamistas no comprenden y no se ponen de acuerdo sobre este folleto de William Branham, por eso Edward Frank no lo ha publicado todavía. Los brannamistas guardan las palabras que pueden perderles y rechazan las que pueden salvarles. William Branham dijo que no puede responder ante Dios por una generación que no ha conocido, pero responderá por aquellos de su tiempo, aquellos con quienes vivió, y eso está muy bien escrito en los folletos de William Branham, pero lo rechazan. Bien, la segunda parte de la pregunta es, dijo también que el espíritu de Elías vendrá cinco veces a la tierra. Dios te bendiga, hermano, porque tu fe ha sobrepasado estas preocupaciones para traerte aquí antes de que las comprendas. Hermano, el espíritu de Elías vendrá quizás cinco veces sobre la tierra, como lo dijo William Branham, pero ni tú, ni William Branham, ni yo sabemos a cuántas personas este espíritu levantará cuando él venga a la tierra. Soy uno de los que creen que William Branham murió, pero el mismo espíritu de Elías, la misma columna de fuego y la misma columna de nube está todavía sobre la tierra. El hermano dice, amén. Hasta que venga el Señor para el rapto, siempre será el espíritu de Elías, porque el espíritu de Elías es el espíritu del rapto. Y cuando Apocalipsis 22, 17 dice que el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, es el espíritu de Elías. El hermano dice, amén. La Biblia anunció solamente a siete mensajeros para la iglesia de los gentiles, pero son los siete espíritus de Dios y no podemos contar a cuántas personas cada espíritu, cada estrella utilizará sobre la tierra. Hermano, como creíste antes de procurar comprender, quise también en cambio respondente como hermano. El Señor Jesucristo podía decir, este también es un hijo de Abraham. Ven que Malaquías 4 habla de un Elías que vendrá, pero en el cumplimiento no se trata de Elías Tisbita, ni de una sola persona, ni aún del mismo periodo. Y ahora, no quiero estar en desacuerdo con William Branham, pero ustedes branhamistas dicen que el espíritu de Elías viene cinco veces diciendo, la primera vez era Elías Tisbita, la segunda vez era Eliseo, la tercera vez era Juan Bautista, la cuarta vez era William Branham, y la quinta vez será Elías y Moisés en Apocalipsis 11. Esto hace cinco veces, pero quisiera preguntarles algo. Enoch, que vino antes de Noé, ese Enoch que fue raptado antes del dilubrio, ¿es el espíritu de Elías? ¿Sí o no? Lo dejo para que mediten en eso. Y ahora a la medianoche, si digo que el espíritu de Elías vendrá seis o siete veces, que a ti, Dios es su propio intérprete, y hoy han rechazado a su profeta mensajero vivo, su boca sobre la tierra, cállense simplemente. La congregación dice, amén. Pregunta número 26. Hermano Philip, no comprendo Apocalipsis 21, 9 al 10. ¿Qué vio Juan en la isla de Patmos? Apocalipsis 21, 9. Leamos esto. Y vino uno de los siete ángeles que habían tenido las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la esposa, mujer del cordero, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de con Dios, teniendo la gloria de Dios. ¿Ven? Ahora observen que el ángel le dijo a Juan que viniera para ver el conjunto de las vírgenes prudentes bajando del cielo para el milenio. Estas son personas que el ángel estaba mostrando a Juan, pero Juan vio de muy lejos. Juan nos vio de tan lejos, más allá de las nubes, que no pudo distinguir nuestras formas humanas. ¿Ven? Y esta miriada tomó una forma de ciudad, y fue eso lo que describió Juan. No se trata, pues, de casa o ciudad propiamente dicha. ¿Han visto la fotografía de la columna de nube? Está dicho que es una nube misteriosa de muchos kilómetros de largo y muchos kilómetros de ancho por encima de Flagstaff, Arizona, pero el profeta vio a siete ángeles. Pienso, las dimensiones de esta nube, 80 kilómetros de largo y 48 kilómetros de ancho. ¿Ven? ¿Qué vieron en Tucson, en Arizona? El cumplimiento de Lucas 21-27, el esposo que descendía sobre las nubes con poder y gran gloria. ¿Ven? De cerca, Juan iba a ver a personas, y la naturaleza misma nos enseña este fenómeno. Allá ves que, al volar en grupo, forman bellas imágenes en el cielo. Era simplemente eso lo que había visto Juan. Pregunta número 28. Hermano Philip, ¿puede Satanás dar una revelación a un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo? Oh, hermano, la recepción del Espíritu Santo no les pone por encima de Dios. ¿Ya han leído Job 1? Esperen, tomen Mateo 4. ¿Qué sucedió? Entonces el diablo le lleva a la ciudad santa y le pone sobre el pináculo del templo y le dice esto y aquello. ¿Ven? Otra vez el diablo le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice esto y aquello. ¿Ven? ¿Qué es eso? El diablo mostraba simplemente en visiones estas cosas al Señor Jesús. Y si no comprenden, sepan que el siervo no es mayor que su maestro. Si el diablo levantó al Señor Jesucristo, llevándole aquí y allí, mostrándole visiones, entonces, ¿quién soy yo, el profeta Cacu Philip, salvo por gracia? Pregunta número 29. Hermano Philip, tenemos una televisión que aparte de los telediarios y reportajes y documentales, sirve para ver videos del mensaje. ¿Es esto correcto? Bien, eso está en orden si el hombre y la mujer son los únicos en encender y apagar esta televisión. Pregunta número 30. Hermano Philip, pasa que unos no cristianos desean casarse con nosotras. ¿Qué debemos hacer? Primero sepan que están en dos mundos diferentes y un animal doméstico no va a tomar su hembra en el bosque. Sin embargo, para los hombres no hay más hermosos y hasta más dulces que los animales monteses. Los cazadores lo saben bien, pero fíjense que Dios no se complace en estos animales monteses para sus holocaustos. ¿Ven? Son dos mundos demasiado diferentes. Nosotros solo vemos con la luz, pero ellos ven en la oscuridad porque son hijos de las tinieblas y no puedo darles mi hija el matrimonio. Pero, hermanas, lo que puedo decirles como consejo es no ser insolentes hacia ellos. No sabemos lo que puede hacer Dios. Díganles que vengan al mensaje si quieren casarse con ustedes y sus pastores se ocuparán del resto. Preciso que un hermano puede casarse con una hermana de otro país o de otra raza. En el principio no había raza o idioma diferente. Éramos uno en Adán. La hermana dice, ¡Gracias hermano Filip! El mensaje del profeta Cacú Filip, consta de más de 100 predicaciones, en versión escrita, y audio, y más de 20 entrevistas vídeo. Podés obtenerlas gratuitamente, en el sitio www.filipcacú.org, o en versión Android, en Google Play.